Hola que tal amigos de youtube, sorloriori orochimaru y en esta ocasión les voy a enseñar donde encontrar sus marcadores en google chrome, y a copiarlos a una carpeta o hacer con ellos lo que quieran. Solo deben dirigirse al menú de google chrome, después a marcadores y a administrador de marcadores. Después crean una carpeta o buscan alguna en la que deseen copiarlos y la ponen como se muestra en el video. Ahora solo tiene que arrastrar con el cursor los marcadores a copiar de chrome a la carpeta o viceversa. Bueno eso es todo y ya saben suscribanse.